Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores AMDA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz AMIA, y los titulares de las asociaciones que representan al sector de vehículos ligeros expresaron su rechazo a la propuesta de José Antonio Mid de regularizar los autos chocolate, en una carta enviada al secretario de Hacienda, José Antonio Sánchez Anaya, indicaron que el planteamiento apremia la ilegalidad. Manifestamos nuestro absoluto rechazo a toda manifestación que pretenda remover, apremiar y materializar la ilegalidad, ya que se trata de vehículos que no pagan impuestos, que su estancia en el país es ilegal, y son vehículos que tendrían que ser embargados por las autoridades federales o la estatal bajo los acuerdos de coordinación. A pesar de las presiones que surgen en el marco del proceso electoral, es necesario mantener las políticas públicas que han funcionado en los últimos años y que han permitido avances sustantivos en los dos primeros factores limitativos del mercado interno automotriz, poca participación crediticia y control en la importación de vehículos. Estos logros han dañado las estructuras del negocio ilegal e informal que a lo largo del tiempo ha encontrado protección en organizaciones sociales y políticas que en épocas electorales presionan para volver a la flexibilización de la importación de vehículos usados. Y a la regularización del contrabando, insistieron, foto, archivo, agencias el 2 de abril, en Hermosillo, Sonora, Mids se comprometió a regularizar los autos chocolate que ingresan al país por la frontera con Estados Unidos y llega a la presidencia de la República. Desde entonces, ese compromiso lo ha repetido en sus giras por el norte del país, la misiva subraya que la industria automotriz no rechaza la importación de autos usados, sino de que este proceso esté fuera de la normativa. La industria no está en contra del ingreso de vehículos usados de procedencia extranjera porque existen condiciones reconocidas constitucionalmente para la importación legal de vehículos usados a nuestro país, tanto en la región fronteriza como al interior del país. Políticas públicas que garantizan el Ingreso de vehículos competitivos que deben cumplir con disposiciones ambientales, condiciones físico-mecánicas y salvaguardan la seguridad pública, la economía nacional y el fisco federal, agregaron, según la misiva, en el pasado se pusieron en marcha procesos de regularización que, lejos de funcionar, resultaron contraproducentes. Se han aplicado más de una veintena de procesos de regularización sin éxito alguno, más allá de que sólo contribuyeron a abrir la puerta a la introducción de más vehículos de la misma naturaleza, advierte el texto. En esta nota, ilegalidad distribuidores automotores industria automotriz regularización carros autos chocolate mid vehículos. 5 el el